La comunidad del barrio Buenavista, segunda etapa, donde está ubicada la cuasiparroquia Santa María Reina, está organizando un bingo bazar con el objetivo de recaudar recursos para continuar con su labor pastoral. Invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja a un bingo bazar que vamos a tener el próximo domingo, 3 de junio, en el parquecito que queda al frente del templo de la cuasiparroquia Santa María Reina, en el barrio Buenavista 2. A partir del mediodía se estará jugando el bingo. Con los dineros recaudados se podrá continuar con el trabajo pastoral que se realiza en el sector y se invertirá además en el sostenimiento de la parroquia. El bingo se realiza con el objetivo de recoger fondos para los gastos pastorales. La cuasiparroquia, como todas las cuasiparroquias, es algo así como una, popularmente le podrían llamar una parroquia pobre. Entonces nosotros no nos autosostenemos para suciar los gastos de la parte pastoral. Los empresarios se pueden vincular a esta obra social donando regalos que serán usados en el bingo bazar. Como es un bingo bazar, necesitamos bastantes regalos, buenos regalos. Por lo tanto, si desean hacer alguna donación o dar un regalo, se pueden comunicar conmigo al 312-521-3176. Soy el padre Vladimir Soto. Pueden dejar el regalo en la parroquia de Palmira. Es una parroquia que gentilmente siempre me ha apadrinado. El evento se realizará el domingo 3 de junio a partir de mediodía en el parque que está ubicado frente a la cuasiparroquia Santa María Reina del barrio Buenavista.